Quiero encontrarlo y busco, y por qué busco quiero ver Pero mis ojos lloran, estoy cansado, no puedo ver ¿Dónde decirle a dónde? No encuentro a dónde lo quiero hallar ¿Dónde decirle a dónde? No encuentro a dónde lo quiero hallar ¡Buenas tardes, gente! ¡Qué linda gente! Muchas gracias por estar, por acompañarnos Nosotros estamos realmente con el pecho inflado, de orgullo, de alegría, de gratitud Porque 15 años en un proyecto musical es realmente mucho Es bastante complicado para algo mature como nosotros Ninguno vive de la clavija, claramente, cada uno reniega con sus trabajos ¿Pero me pongo de aquel lado? ¿No de este? Bueno, listo Bueno, a ver, ya en las instancias finales A ver, más allá de esto, digo, uno siempre tiene un poquito de nervio en el escenario Dicen, es lógico Pero digo, también es bueno saber que, bueno, está el público de ustedes Que los estuvo acompañando durante todo este tiempo, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, sí, es así Cumplimos este sueño Que, de tantos años, de tanto andar Como hablábamos antes, desde pasar a juntarnos A guitarrear en un garage A poder lograr esto con una orquesta sinfónica No es poca cosa No es poca cosa, un trabajo muy grande De parte de los directores para poder coordinar esto Y bueno, es un sueño cumplido Que hoy se logre esto con este hermoso día Exacto, bueno decir, a ver, no muchas veces se ha dado esto acá en Crespo también, ¿no? De esta coordinación entre lo que es la sinfónica y un poco Un grupo musical, ¿se ha dado algunas veces? No, bueno, buenas tardes No, la verdad que no La primera vez que un grupo de la ciudad de Crespo lo hace Gracias a la generosidad también de Eduardo porque es entregado lo que hace Y cuando se le planteó la idea, enseguida dijo que sí, ya se empezó a armar Este, es mucho esfuerzo, mucho esfuerzo de todos los músicos de la orquesta De, bueno, de tener que mucho bien de Paraná, tener que estudiar, tener que aprenderte las partes Y bueno, así que nosotros estamos inmensamente agradecidos y contentos Porque es cierto, como dice Gastón, es un... Para nosotros es algo... Un sueño, un sueño, un sueño Es un sueño que se fue también cultivando con el tiempo Convengamos que ustedes han hecho bien, bien todo el trabajo, vamos a decirlo Sí, por supuesto Nosotros hemos dado mucho, Eduardo lo conocemos también desde hace mucho tiempo Y bueno, gracias a Dios hoy podemos plasmar este sueño que se ha hecho realidad Bueno, van a tocar temas de cancioneros de ustedes Sí, el tema de cancioneros de la clavija Habituales, de los nuevos, de los temas viejos, temas propios Que donde un poco se cuenta lo que es una peña, una peña de la clavija Es así, así que vamos a variar el repertorio con el acompañamiento del orquesta Vamos a ver como suena ahora Sí, por supuesto, ensayado está Porque bueno, también le da ese tinte tan particular que tiene así Sí, 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 es un cosquilleo que uno tiene No sé si llamarlo nervio o no, pero es cuando uno logra cumplir un sueño Después de tantos años de camino, no queda más que agradecerle a toda la gente Como siempre decimos, cada persona que fue un día una peña donde nosotros estuvimos Que pagó una entrada para ir a vernos Ellos son parte de esto porque gracias a ellos pudimos tener nuestro ahorro Y lograr esto con la colaboración de la Municipalidad de Crespo Del área de Cultura de la Municipalidad Y todos los oficiantes que nos han colaborado Muchísimas gracias y felicitaciones chicos Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Se puede bailar ahí, eh? Hay lugares ¡Aguau! 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 Carita de enamorada, reconocía en la trinchera Me dio un muro de los jueces bailando a la chacarera Costumbre sobre mis pados, ante el caldo cuadré Dale, 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 dinero El escuelo de tu enagua quedó prendido en mis sueños La prenda que yo más quiero no sabe morir de antojos Aunque digan vos sus ojos el chile brota del relo Y alguien y amor recientemente conocí a la pinchera Bailando a la chaca en el amor del humo de los cuentes Tu risa me trajo suerte en la guarda de hacer que muera Quería llevar sin Dios a encontrarte en mi camino Si son cosas del destino bendigo a Dios este día El alma me hace por fin cuando lo que no es prohibido Un vuelo de golondrina tirando besos al cielo Era señal de un manuelo anunciando mi partida No llores por mi querida que todo lo que no es prohibido Te dije no sé qué cosas que me salieron de adentro Rebozándome contento mi corazón alocaba Y un fuego que me quemaba se transformó en sentimiento Salud y agregue mi amor de siempre te conocí a la pinchera Bailando a la chacarera en el humo de los cuentes Tu risa me trajo suerte en la guarda de hacer que muera Bueno, justamente, no, a ver, se está dando el inicio a algo que, bueno, viene pensado hace mucho tiempo atrás Algo que no es habitual tampoco aquí en la ciudad de Crespo, por lo menos, de que se dé esta fusión ¿Cómo le va? Bueno, agradecer primero la disposición No, por favor, gracias a ustedes siempre por estar acompañando estos acontecimientos Como vos decías, es un proyecto que viene hace bastante tiempo El evento son los 15 años del Grupo La Clavija Este grupo tan referente de la ciudad de Crespo y de tantos lugares alrededor Y estamos convidados justamente a participar en un sinfónico con este hermoso grupo La Orquesta Sinfónica Municipal va a participar con un par de temas de repertorio de La Clavija Bueno, una idea muy brillante porque esto de poder relacionar distintos estamentos Y distintas propuestas de la cultura local La verdad que nos entusiasma mucho Aparte, bueno, La Clavija son muy conocidos Son gente muy cercana a nuestros afectos Y bueno, aparte de la cuestión técnica Es una emoción grande poder estar participando con ellos Hubo que hacer arreglos, hubo que reinterpretar, hubo que hacer de todo Bueno, esa es la trastienda que le decimos de todo esto Porque tuvimos varios momentos de encuentro Para poder ponernos de acuerdo En cómo hacíamos los arreglos Qué partes estaban ellos solos Qué partes acababan la orquesta Bueno, al fin y al cabo Llegamos a un buen acuerdo Y hoy van a haber un trabajo de varios meses Y creo que va a ser muy entretenido para la comunidad Lo bueno, digo, que acompañe la sinfónica también, ¿no? Digo, por allí, algo tan crespense, tan nuestro también Y que de alguna manera, bueno, también uno ya empieza a pensar en que Bueno, podría ser con otro grupo también en otro momento Exactamente, bueno, esto es un disparador Es una primera prueba A lo felicito a los chicos de La Clavija que se animaron a poder hacerlo Porque no es muy común, como vos mencionabas hoy Y no es fácil tampoco porque hay que congeniar varios factores Pero bueno, bienvenido sea que a futuro Con nuestro organismo de la orquesta sinfónica Podamos hacerlo con otros solistas Otros conjuntos Será muy lindo y muy enriquecedor La música es una La música es una sola La vibramos todos juntos La compartimos Y siempre es el canal de encuentro Yo creo que no hay Ante eso no hay diferencias Muchas gracias No, a ustedes por Muchísimas gracias Muchísimas gracias No hay tierra como la miña Dice el cantor en su canto Porque el capítulo en su chango Le silba dentro del pecho Mordiendo sus sentimientos Cuando anda lejos el pago La sed de volver en su boca Este equipo de nostalgia Es una ilusión dorada Solo una flor de semifra Es el corazón que a mí se detalla más a escarcha Como una llanta de huellas Tira y tira la jerencia Miramos la adolescencia De la otra punta del tiempo Es viera como el invierno Con el churral de los entusias Porque he vivido la vida Ya no le temo a la muerte Segundía, día presente Vivir tiene un alto precio Solo me duele el silencio De las cosas que me crecen Segundía Mirando yo ese espejismo He vuelto al suelo añorado Y la escena de mi barrio Donde jugaba y reía Ya no era la escena mía Mis sueños se habían robado Y quedo donde la sonda De chango que fue mi amigo Mirarme desde el abismo A tu razo a cosa toñada Verdad y admirada Marga del camino y del orden Sabía recorrer ayeres Buscando la primavera Y aquella novia primera Su boca y un juramento En mi alma creció un invierno Y en mi pecho una tapera Porque he vivido la vida Ya no le temo a la muerte Segundía, día presente Vivir tiene un alto precio Solo me duele el silencio De las cosas que me crecen ¡Fueyo! 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 no quiera escuchar, me desvino el sonido de que ella vamos a estar. Pensar es que es un sueño lo que te estará pasando, si arrancas por Magdalena, tú volverás a aportar. Se escuchó una vieja samba que a todos se emocionó, y un paisano no salgioso recordando la canto. Si miras al escenario, un bombo sonará hoy, la peña de la clavija repica en el corazón. Nuestro mensaje fue su mensaje a quien lo quiera escuchar, el destino no sonido de que ella vamos a estar. ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias, realmente, muchas gracias. Gracias Eduardo, gracias a la orquesta. ¡Un fuerte aplauso! Estos chicos que le dedican tiempo a la música, que están lindos. A mi derecha, Laureano, Laureano Abre con guitarras, llaves con sonidos y todas sus cositas ahí. Daniel Rapina, en los aerófonos, un fuerte aplauso para él también. Fernando Davin, para cada lado, en bajo, voz. Gastón King, de los primeros de la banda, un fuerte aplauso. Por acá atrás, nuestro integrante más nuevito de la banda, Cristian Álvarez, un fuerte aplauso para él. José Carlos López, la verdad que esto, en voz, está muy bueno, es muy lindo. Muchísimas gracias. Está muy bueno, es muy lindo porque realmente, después de tantísimos años y de empezar con sueños y con ganas de salir a tocar, hoy estar con estos excelentes cuarenta y pico de músicos, la verdad que para nosotros está buenísimo. Muchas gracias por acompañar el evento. Muchas gracias por ir a una peña, a poner una entradita para lograr hacer todo esto sin el apoyo de los oficiantes, sin el apoyo de la MUNI, sin el empuje de la gente que va, que se ofrece. Alguien te ofrece una cosa, alguien te ofrece otra cosa. Sería imposible, sería imposible. Por eso está bueno que todos apoyemos y sumemos a la cultura que en Crespo, gracias a Dios, se valora muchísimo. Muchas gracias. 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 Gracias.